Teníamos que venir a ver, ¿cuándonos es a favor de acompañarnos? ¿Algún día tú está ahí? ¿Qué tonto? Pero dicen que no pagan. No, sí, sí pagan. O sea, yo veo, yo veo. No vengo hablando por la empresa, vengo hablando por nosotros. Y ya veo qué hacer. Es que ya te digo, mira, cortito, debes entender a uno, porque tú eres artista. Antes de trabajar en televisión y estar aquí, te vayas súper, te lo mereces en todo. Pero los artistas nunca nos quieren pagar. Y no es justo que cuando vayamos, que cuando vamos a Argentina, Ecuador, Chile, Pedro, Colombia, en todas partes nos pagan. Y en nuestro país nos quieren pagar. Porque están acostumbrados a no pagar. Y piensan que porque ya nació uno en México son propiedad de Televisa. Pues no, tienen que pagar. Y te digo otra cosa, Guillermo. Todo lo que yo gano de televisión, todo va directamente a Assembleas y yo no cojo ningún 5. Aparte de mi trabajo. ¿Me entiendes? Pero tú nos permites que podamos intentarlo nosotros. Y hacerle una propuesta. Sí, claro que sí. Hasta es que indecorosa. Sí, realmente lo que decía, amigo, ¿no? Nosotros lo que primero queremos es hablar con usted y hacer una propuesta, ¿no? Bueno, más bien ello, porque yo... No, mira, con los artistas... A mí también no me pagan. No, mira, con el artista uno no puede discutir. ¿Comprendes? Yo contigo no puedo discutir. Porque hay un respeto, porque tú eres artista, aparte eres de un hijo de un gran señor artista. Que eso nunca te va a permitir a ti decirme lo que sientes si nos peleamos. Porque eso nos detiene. Es algo sagrado. ¿Me entiendes? Pero con el señor... No, no, no te voy a pelear, te voy a darme. Yo no me vine a pelear. No, no, no. Yo sé que casi no me he perdido. No, sí. Pero yo, independientemente de la empresa, nosotros... Miren, Televisa siempre se enoja porque no voy. Pero he ido las veces que he tenido que ir. Claro. Las veces que me han necesitado. Porque la vida, pues ya sabe que todo es recíproco. Me necesitaron, nos necesitamos. Nos necesitamos, nos necesitamos. Pero llega un momento en que uno tiene que... Todo el trabajo tiene que ser vulnerable. Tienes toda la razón. Yo no le digo que, hombre, es una cosa que no se pueda pagar, no. Pero aparte, el programa que ustedes hagan con uno, en general hablo, no de usted. O sea, luego lo andan vendiendo, inclusive a los productos nocivos de salud, que uno mismo ni siquiera es capaz de venderse al presidente o al tequila salsa o a los otros, ¿comprenden? Es un abuso de confianza tras abuso de confianza tras abuso de confianza y las cosas tienen que ser así, de relación. Hoy en día tiene que ser todo de relación. Ya no es cuánto tienes, cuánto quieres, sino a quién conoces también. Pero el trabajo sí se tiene que vulnerar. Un poquito, regular o mucho. Y le vuelvo a repetir, no es un dinero que yo quiero para mí. Es un dinero que va directamente a una causa. Para Estela. Para niños pobres de... Para niños pobres míos. Y a mi admiración, por supuesto, decirle que nos encantaría en algún momento dado yo veré con su gente y haremos una propuesta para él por algo futuro. Claro que sí, con mucho gusto. Lo mismo que le digo a usted, le he dicho al señor este Adar Ramones, que también quisiera que fuera, porque de él estamos en el mundo. Pero tiene que ser así, porque no es justo. Mira, cuando voy a Venezuela, con cuatro canciones, o cinco canciones, le pagan 50 mil dólares. Ok, yo después de la... Y yo vengo a mi tierra, y aparte te persiguen, te meten las cámaras ahí para hacerte una canción, dos, tres, van haciendo su marranito, su guarradito. Y encima hablan mal de usted. Encima hablan mal de usted. Están, dale que dale, dice que dice, este que es lo otro, y se ha usado eso mucho de moda. El espectáculo de los últimos dos, tres años, ¿no? Que todo mundo cuenta y habla. No se daña. Y daña, y bueno. Sí, y además le digo una cosa. Es entre nosotros, como mexicanos, que nos estamos haciendo ese daño. Porque estamos trabajando para ese... Y encima le hablan mal de usted. No puede ser posible, o somos amigos, o nosotros, pues. Hay que hablarme de otros cabrones, pero ¿por qué de nosotros? No, estamos ahí todos los días, y nos toca. Nos toca, y ahí trabajamos todos los días. Creo que un día, en un casique de mi pueblo, donde yo nací, que fue a salvar a un muchacho que lo metieron a la cárcel. Y la mamá le suplicaba que, por favor, lo pueda ir. Y le dijo, ok, él era el casique del pueblo que ponía y quitaba a los presidentes municipales. Entonces, pues, lo sacó. Y le dijo, oye, ¿por qué, qué onda? ¿Por qué robaste tú? No, es que yo, que tenía hambre, esto, que el otro, que yo se vino, se fue. Y dice, bueno, mira, roba. Si te gusta a ti, roba, está muy bien. Pero no robes aquí, cabrón. Me ha robado otro producto. Trate todo el mundo, te queremos. Pero no robes aquí, no la friegas. ¿Entiendes? También aquí. Nosotros somos un pueblo en Televisa, sí. Mire, le digo una cosa, Guillermo. Yo me he peleado con Televisa, ya no sé que hemos estado así con nuestras diferencias. Pero nunca me he ido a ningún otro lado. Yo nunca he ido a Televisa en Azteca, ni he ido a ningún otro lado. ¿Comprendes? Entonces, ¿quién es? Déjenme presentarles una propuesta de programa. Sí, lo sé. De programa y después de que usted vea el tipo de programa que se haría, yo creo que es más interesante ver primero qué tipo de programa se haría con usted y después usted decide si le gusta y si lo acepta. Pero déjeme hacerle una propuesta de programa. Déjame te digo una cosa. A uno, si a mí, por ejemplo, me proponen un programa y me dan un dinero, ¿comprendes? Un buen dinero, hasta yo de mi dinero cuento. ¿Comprendes? Yo mismo me hago de mi dinero las cosas que tenía que hacer porque yo negocio con Televisa que en determinado tiempo ese programa es mío. ¿Comprendes? Ellos ya no lo necesitan. Entonces yo mismo invierto mi propio programa, que ustedes lo pasan una vez, dos veces, qué sé yo, en lo que negociamos. Así es que el dinero que me den también uno lo invierte. Es como aquí, miren, si yo no tengo ganas de trabajar y otro tiene ganas de que yo trabaje, digo, mire, yo no tengo ganas de trabajar, pero yo cobro 200 mil dólares. Mentira, cobro 100. ¿Comprendes? Entonces me dice, bueno, yo le doy los 200. Ah, pues así sí trabajo. Lo que hago, me agarro mi dinero y de los otros 100 yo me hago un show de puta madre. ¿Comprendes? Porque es mi inversión para conmigo. Yo no me voy a llevar el dinero porque es un dinero que yo mismo voy a invertir en mí. No está bien, perfecto. Yo espero no morirme sin dirigirlo en cámaras. ¿Estás muy joven? Yo tengo confianza. Mejor preocupes de cerrarme un poquito. Ahora sí, no, 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 no. Es increíble todo lo que pasa ahí arriba. Dice que Dios lo bendiga, que te bendiga a ti, yo soy ateo. No, 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 no